¡Yepa! ¡Buenos chisarrones! Aquí estamos un día más en un vídeo de las de Onerz y no en un vídeo cualquiera Seguramente en el saqueo que más mala suerte he tenido o más la he liado Bueno, han pasado un montonazo de cosas, os recomiendo que lo veáis entero porque es realmente divertido De todas las cosas que me suceden, se ha juntado la mala suerte, mis dedos gordos, un montón de cosas Y además este tiene la característica, este saqueo, que lo hice en dos días distintos Porque lo hicimos durante un directo, pero se nos acabó la batería, queríamos jugar a Resident Evil también Con lo cual dejamos el saqueo de lado, pensamos que lo íbamos a dejar ahí Pero cuando acabé dije, bueno, voy a dejar al personaje en la base y al día siguiente seguimos Así que dos días saqueando una base con un montón de cosas que pasaron Súper divertido, súper entretenido y desde luego con un final muy distinto a como empezó Recuerdo que estoy todas las tardes en Twitch jugando a las D y a otros muchos juegos Por ahí os espero, pero mientras os dejo este saqueo que seguro que os va a sacar una sonrisa Bueno, muro de nivel 3, bueno la base no es pequeña, ¿eh? La base no es pequeña, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo Ojo, lluvia, ¿eh? Bueno, 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 la base es grande, ¿eh? La base es grande Bueno, 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 bueno Uy, mira, muro es nivel 1 por ahí Ah, vale, por aquí este aso un poco falsa Bueno, pero tiene moto, ¿eh? Tiene moto que eso siempre es buena señal, ¿eh? Que tenga moto No le veo sentido a sufrir innecesariamente Cuando salgo a la calle estoy obligado a ponérmela en mi casa No me la voy a poner Bueno, de momento le hemos robado la moto, ¿eh? De momento le hemos robado la moto Bueno, no le hemos robado la moto, le hemos robado la gasolina Muro en nivel 1 Pensaba que ese no era la base completa Bueno, aún así es bastante grande, ¿eh? Aún así es bastante... Uy, madre mía Uy, madre mía Uy, madre mía que saqué Uy, trampa de cable ahí, tú Trampa de cable Vale Vale, muros por aquí Joder, es que hemos entrado por arriba, tío ¿Qué hacemos? ¿Rompemos arriba o algo así? Es que el problema Es que al haber entrado por arriba Como luego al entrar Porque esta base vamos a sacar el grande seguro Mola romper la base Por donde entras Porque si me tengo que dar la vuelta de arriba hasta abajo Para entrar El grande me alcanza Es que es imposible Venga, vamos a ir abriendo Vamos a ir abriendo Vamos a ir abriendo A ver qué tal Vaya mierda de sitio, ¿no? Mamá Yo abro aquí Igual la estoy liando por abrir por aquí, ¿verdad? A lo mejor la estamos liando un poco, ¿no? Mamá Sí, igual no hemos elegido el mejor sitio, ¿eh? Bueno, espérate que aquí vendrá gente ya, ¿no? ¿Estos serán muros... Nivel 1 o sí? Mamá mía Mira Si hubiera roto En vez de poner aquí un C4 Pues si llego a romper por aquí Qué mala suerte tengo yo también, ¿no? Si llego a romper por aquí En vez de gastar un segundo C4 Que yo pensaba que tendría a lo mejor dos líneas en C4 Hubiera gastado solo uno Me cago en... Pues se puede tener mala suerte en la vida Pobre desgraciado Ahora tengo que romper esto para poder pasar Madre mía Madre mía Vale ¡Uy! 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 Mira, mira, qué casualidad El primer cofre ¿Qué te parece? ¡No, no, no, no! ¡Que vienen zombies! Que no me dan cuenta Mierda Anda, nos faltan dos No puedo pasar Encima es que no puedo pasar por ahí, tío Bueno, me revientan aquí, ¿eh? Cámbete de arma, cámbete de arma, tío Cámbete de arma, que seas una mierda La ropa, la mierda, ¿eh? La ropa, la mierda No voy a venir ¡Mata! ¡Mata! La ropa rota ya, tío Madre mía La que le estoy liando hoy La que le estoy liando hoy en el saqueo La virgen La que estoy liando ¿Y esto qué? Achuela Para adentro Ah, yo sigo para adentro Yo sigo para adentro Madre mía, tío Madre mía La que estamos liando hoy ¡Eh! ¿De dónde sale eso? Vale, vale, la he visto, la he visto A ver Corre, corre, corre Corre, corre, corre Vale A ver Pinchos por ahí Joder, aquí hay C4 también Sí Mierda Joder, me tengo que poner un C4 ahí, en serio Deja de dispararme, por favor, torreta Joder, me voy a tener bastantes las chuelas para todo, tío A ver, rompo aquí Rompo esta Joder, es que me está disparando la torreta, tío Cago en todo lo que se menea Qué sitio más malo para entrar la virgen, ¿eh? Qué sitio más malo para entrar Me la había liado Me la había liado Corre, corre, corre Voy a abrir aquí ya que me abro un cofre ¿Qué haces? Ah, que esto es una pared No fastidies ¿Qué es una pared? ¿Qué es una pared? Joder, yo pensando que era C4 ¡Eh! Que me está disparando otra Pero qué mierda es esta Pero por... Joder, chicha Pero por dónde has entrado Por favor, qué mierda ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Por favor, por favor ¡Joder, por favor! Quiero... Quiero irme a mi casa ¡Quiero irme a mi casa! ¡Joder, joder, joder! ¡Quiero irme a mi casa! A ver Hay que intentar... Hay que intentar entrar ahí por algún lado A ver, venga Vamos Vamos, vamos, vamos A ver, yo entro aquí Y aquí... Puedo romper Venga, rápido Mierda, no puedo pasar Joder, he roto... He roto la peor pared que se podía romper He roto la peor pared que se podía romper No me lo puedo creer Pero cómo se puede tener esta mala suerte Por favor Por favor Pero se puede tener más mala suerte en la vida, tío Que no me queda ropa ya No me queda ropa ¿No habéis visto que entrar por arriba es mucho más fácil? ¿Dónde va a parar? ¡Buf! ¡Buf! Facilísimo La que estoy liando, hichazo, eh La que estoy... La que estoy liando Es que he tenido mala suerte en cada pared que he abierto Cada pared que he abierto Mala suerte, todas En todas Yo me llevo este regenerador, por lo menos Que ya algo lo llevamos Hemos comido ahí unas... Un platito de zanahorias ¡Eh, eh! ¡Que hay otra! ¡Venga, hombre! ¡Joder, joder! ¡No, no, 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 no! ¡Que me muero, que me muero! ¡Que no tengo ropa! ¡Joder! ¡Joder, que día más malo! Yo me meto a la cama, eh Yo me voy a la cama ya, eh ¿Qué os paso de vosotros? Aquí os quedáis, eh Aquí os que se entretenga otro, eh Yo me voy a dormir ya Yo me voy a dormir Pero ¿por qué tenía 11.4 encima? ¿Por qué tenía 11.4 encima? Joder, es que no voy a tener... No sé cuánto ruido llevo Pero es que no voy a tener... No voy a tener ni... ¡Hombre, mira! Aquí hay ropa, por lo menos Aquí por lo menos hay ropa, tío Mira, ya no meto que otra ropa entera Aquí tenemos ropa Hay de todo, ¿no? ¿Y dónde mierda está la torreta, tío? ¡Que me deje en paz ya! ¿Pero cuánto 11.4 vamos a gastar aquí? A ver... Es que todo eso es C4 Pero si lo que para esta pared también es C4 ¡Joder! La mierda, la mesa esa ¿Que llevo 98 de ruido? ¿Que llevo 98 de ruido? ¿Qué dices? A ver... Eso por romper Vale, vale Por ahí podemos entrar, eh Bueno, hay que llevarse cosas ya O sea, es que hay que llevarse cosas ya ¡Que llevamos 98 de ruido! A ver... Nos vamos a quedar Aquí hay que ir con ropa suave O sea, es que es absurdo O sea, me voy a traer pantalones y pechera ¿Vale? Me llevo la ropa táctica ¿Vale? Y me llevo... Estas katanas, por ejemplo ¿Vale? Me voy a traer madera y piedra La comida se queda ahí Llevamos 4, 5 6, 7 Ah, mira, aquí se ha roto esto también Dios mío Es que hemos roto aquí De verdad, es que qué absurdo todo, eh Qué asco de saqueo, eh 6 y las dos katanas estas Me apaña Ala, a funcionar Vale, nos vamos a suicidar aquí Madre mía, que casi Si llego a hacer 100 de ruido con ese último C4 Ya sí que hubiera sido Maravilloso Maravilloso hubiera sido, eh Maravilloso A ver, toda esta entrada, tío Habría que romper un poco Porque si no, no voy a poder ni salir, eh O sea, vamos a empezar a romper la entrada Es que esto va a ser terrible Es que aquí vamos a morir O sea, aquí vamos a morir O sea, hoy pensad que vamos a morir Si lo pensáis Mucho mejor Bueno, venga Empezamos Empezamos No, pero no le des ahí, hombre Desgraciado Bueno, hay que romperlo también No me pegues No me pegues Que van a ser muchas Las veces que me vas a pegar, tío No me pegues Que van a ser muchas Las veces que me vas a pegar Como pa' tía sana Yo de momento Abro un cofre y me salgo, eh Os rebeláis Pero también os releváis, eh Porque os vais relevando Haciéndome bullying, eh Un día uno Otro día otro Voy a romper todo lo que pueda, eh Hay que romper esta mesa, tío Sí, sé que ahora me vas a pegar Pero Pa' tío, eso Ahí no se puede dar la vuelta grande Cofres y cosas Primero cofres Porque igual me tengo que abrir Vía estos cofres e irme O sea que Ah, bueno, claro Que es que ¡Ah! No, 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 no Es que Por favor Por favor Si esto sale bien ¡Uh! En 25 centímetros En 25 centímetros El chicha esquivando al grande Esto no va Esto no va a suceder mucho Pero Todas las que sucedan Pero bueno, mira Voy a hacer una cosa Ha rompido eso también Ya que estamos ¿Qué nos quedaba aquí por romper? Cofres Y nos queda otro ahí, eh Ya rompé por aquí ¡Ah! Mira, ya me he pegado uno Y me he pegado dos ahora Mierda, ¿ves? Es que ¡No, no, 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 no A ver, que me pongo a hablar Y no sé ni lo que tengo que abrir ¿Qué nos falta? Este cofre, ¿no? Me he abriendo cosas por aquí, tío A ver si te podemos escapar Por algún lado ¡No, no, no! Me he acercado demasiado ¿Ves? Si es que Échale, échale sal en los ojos ¡No, no, no, no! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Joder! No, mira Me va a pasar ¿Os acordáis con el evento de Navidad? ¿Cuál es mi cámara? ¿Cuál es mi cámara? Ahí está mi cámara, ¿no? Kefir, escúchame Escúchame, Kefir, eh La última vez La última vez que me pones un evento Al lado del saqueo, eh Kefir, la última vez, eh Kefir, escúchame La última vez que me pones un saqueo al lado Tío, si es que está al lado Si es que la tecla de entrar El sombreado de entrar Está encima De los moteros La última vez que Kefir, eh Que ya me la liaste Con el evento de Navidad Que me lo pusiste aquí al lado, eh Que me lo pusiste aquí al lado Dios Tío, Kefir La última vez, eh Estás advertido, eh Estás advertido Aquí hay algo, eh Hay un Está rompiendo con achulas de nivel 2 En otro montón, tío Ay, casi Tío Te vuelvo a decir No me importa que me pegue Lo que importa es que pegue Bueno, creo que puedo hacer una cosa Espérate Joder, otra vez Voy a hacerme un camino por aquí Y siempre sigo diciendo La próxima será la buena Bueno, me lo hago por aquí, eh Mierda Mierda Joder, iba a abrir ¡Joder! Joder No, no, no No me pegue No me pegue Por favor No me pegue No me pegue Que soy imbécil Por favor No me pegue Bueno, bueno, bueno Bueno, que poca vergüenza tienes ¡Joder! Que no te atasques más Voy a intentar Por aquí, eh No me va a dar la hora para abrir ¡Dale, tío! ¡Que viene, que viene! Y no recuerdo mal Me ha pasado dos veces ¡Muchas gracias, tío! ¡Un abracito! Dos veces creo que me ha pasado Es algo poco usual, la verdad ¡Quita! ¡Oh, pistolas rollosas! ¿Ves? Aquí ya Podemos darle ahí un poquito la vuelta Por aquí, sí Me pongo nervioso Me pongo nervioso Falta eso nada más, eh Es que aquí hay mucho banco de trabajo, eh Habría que romper algo, eh ¿Qué estoy rompiendo? ¿Esta puerta? Sí, ¿no? Pero... Oye, hay cofres en el pasillo, ¿no? Sin abrir ¡Buah! He perdido dos mochilas tácticas con todo adentro Porque me... No sé... Espérate, que no sé que hay algo en este pasillo por ahí Sí Que esto además aquí me atasco Y no me gusta Hay un montón de mierda Eh... Hay un montón de mierda Eh... Desgastada, eh La habéis visto, eh Ya he visto autocofre con pistolas desgastadas por ahí Pues... Ir mirando la radio los días posteriores Para que... Para ver ahí que te salgan los saqueadores Ah, mira ¡Uh! Aquí, ¿no? Ole, 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 ole Vete por ahí ¡No! Tío, más tonto, de verdad, eh Mírale, ya está bailando ¡Que no, que no, que no! ¡Que era broma! ¡Que era broma! Que te quiero un montón Bueno, ¿por qué se ha roto tan rápido? Y haber subido un vídeo a YouTube sobre ello Hace una semana O menos Ya lo abrimos todo, eh Todo lo que podamos Mi pendiente del grande, tío Para reaccionar mucho Tentamos si el otro día falló Y lo arreglaron, eh El otro día falló y lo arreglaron, eh Se arregló Lo reiniciaron Pero sí que estuvo un día así Más o menos sin funcionar Pero bueno Si estamos aquí un ratito más todavía Aunque estemos aquí todavía Veinte minutos, media hora más Si jugaremos Si tengo ganas de jugar a Resident Que sea una horita y media Una horita, horita y media Si quisiera jugar, eh Que luego igual sí, igual no Ya sabéis que aquí Eh, que ahí no hay cofre Digo, no está abriendo Claro, no hay cofre ¡Mierda! ¡Ostras! ¡41, chaval! Cuidado que está pegando de 41 Vale Creo que está todo abierto, ¿no? Vale Vale, vamos a empezar a revisar cofres, eh Tía, puñala que mismo Hay que empezar a revisar Una pila Y nada más, eh Pilas Pilas Porque si no luego A ver Partes de torreta Hay hierro Vale Swat Vale Vale, nada No, 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 no Por favor A ver A ver Mira, es que aquí, tío Cacafuti Cacafuti Buah No me da la vida Para ver todo eso Buah Hay mucha mierda ahí Le he dado a recolocar En los dos cofres, ¿vale? Por lo menos Soy yo Si me dices No eres tú Soy yo Eh Uh, que no Aquí no hemos abierto todavía, tú Y más ahora que A ver Ruedas Cuernos Reloj que no me voy a llevar, eh Ya mi inglesa sí, eh Voy a empezar a mirar por aquí, eh Luego abrimos esos cofres Si no Bueno, los podemos Yo que sé Pilas Latas pa' qué Latas pa' qué, chicha Si a vosotros os da igual Aunque a lo mejor para mí sea peor Creo sinceramente Quita, quita Quita, me cago en Se me ha quedado una pila ahí Quita, hombre Pero ya te digo Económicamente no tengo ni idea No lo he calculado Eh, cuatro cámaras Ostras, que de pilas Al final, ¿no? Pero tío, pónmelas todas ¡Pero pónmelas todas en el mismo cofre! Esto va pa' la moto ya, eh No lo sé No he visto ninguna canción esta vez de televisión Sí que quisiera verlo, eh Sí que quisiera verlo Yo espero que no me hagáis spoiler, mamonazos Que os conozco, que os conozco Ah, mira Había dejado dos gorras roñosas Vale, bueno Hay dos gorras ahí Seguramente las cambiaré por otras cosas Yo creo que está todo abierto aquí, eh Todo revisado, eh Esto ya lo están todos revisados Esto creo que... Esto... No, no, esto no los he revisado ¡Eso está sin revisar! ¡Eso está sin revisar! Esto es que no me he abierto nada todavía Pistolas... Nada Eh... Nada Eh... Nada ¿Ves? Reciclador ¿En cuál era? Oh, sí 24 Uh... Hay pintura, eh Hay pintura No había nada ahí, creo, ¿no? Material de básicos ¡Madera! Me he liado Me he liado Me he liado Súper fácil, eh A la mierda No quedan más herramientas Un lobo, tiquines y un filtro ¡Pavos! No sé qué roña Y ahí a lo mejor hay más cosas ¡Me muero de sed! ¡Me muero de sed! ¿Y la... Y donde la torreta? Habría que abrir, eh Ropa suave, eh Ojo Bueno Aquí no me da, eh Pa' este cofre no me da ¡Que no tengas más achuelas! No estaban los pavos Pavos Eso roto Se engancha ni una, eh El tío, eh Pero yo ya me saco un C4 del buzón Y voy a abrir el centro, tío Yo voy a abrir el centro A ver si me acuerdo Que ahora, espérate Que me acuerde yo de ayer a hoy Vamos a poner el C4 Por ejemplo, aquí en esta puerta Tiki, tiki, tiki Pa, pi, pa Piri, piri, piri Vale Bua, chaval Bua, chaval Que me... Que me va... Que me va a tocar Poner otros 12-4 Que me va a tocar Poner otros 12-4 Tío Te lo juro que pensaba Que me iba a abrir la sala entera Vaya susto de la mierda Señor Lasday Vaya susto de la mierda Señor Lasday Medio de centros en esta base Lo lógico es que en el centro Vaya cosas buenas Pero como no las haya Me voy a cagar en todo Sí, sí, sí Queda también allí Si la puedo abrir La abriré A ver si me gano Una cucharra de madera Dale, duro Así que... Es posible que lo pruebe Mierda ¡Uh, acero! Es que pensaba que no había roto el cofre en todo ¡Acero, acero! Haberlo pillado ya, eh Haberlo pillado Bueno, primero rompemos todo, eh Joder, digo Voy a fabricar las chulas Que no me van a llegar Bueno, no sé cuántas tengo que hacer No te flipes No te flipes Pues buenas tardes para ti también, titán Mierda Le queda un golpe a eso No es celular, es nuzelar ¡Uh! ¡Uh! Buah, si es que no tengo sitio aquí Espérate Espérate que hay que dejar cosas en la camioneta o algo, eh Si está poco defendida Puede ser que sí Que te roben todo lo que te robo yo Es poco habitual de todas formas que te roben tanto Hay ropa suave ahí Ropa suave aquí ¡Uh, cobre! ¡Uh, cobre! O sea, yo creo que... ¡Uh! ¡Oh! ¡Soy mega rico! No me cabe todo No me cabe... Hay que hacer el hueco ya Que era por... No, 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 no ¡Ah, no! Si lo de la torreta ya lo hemos abierto Ah, sí, calla Espera Uy, esto no lo habíamos pillado ya Vale, vale La torreta abrimos ahí Dijimos que no íbamos a abrir más Esperamos Si no ha salido Sí, ves Mete eso mismo Nos apaña Vale Buah, mierda Que no había abierto... ¡Uh! Bah, había cofre... Había cosas ahí Joder, pues sí que hay cosas, tú Buah, que me falta por abrir un cofre Y he borrado la madera Y me pilla el grande Dios, todo... Todo es de ventajas Se me había... Se me había olvidado que le faltaba un golpe a ese cofre Y he borrado la madera Sería idiota Te voy a decir yo la actualización que salió más... Más... A una hora más rara Iría más raro Tío, le faltaba un golpe Mucha parte de torreta, eh ¡Uh! ¡Mierda! Cinco placas de aluminio A ver Que no sé si me había pillado todo ya, eh Ropa Placas Bueno, la gasolina esta la metemos, eh Ropa ¿Y aquí qué pasa? ¡Mierda! ¡Que me la habías desecho! Joder, tío ¡En serio! ¡Eres idiota! ¡Que hay otro cofre por abrir! Decidme que me deja una anchuela por algún lado, por favor Que hay otro cofre que no he abierto Que ya he borrado la anchuela Eh... ¡Mierda! ¡Soy rico! ¡Soy rico! Le meto una mina Lanzagranadas y un C4, eh ¡Eh! Se ha abierto Se ha abierto ¡Ah, caca! ¡Caca! Vale Vale, ropa SWAT ¡Ostras! Si es que hay que dar todavía por lo menos un par de objetos súper buenos, eh Sí, pero... Botas Esos pantalones no están enteros ¡Estos! ¡Creo que sí! ¡Estos! ¡Creo que sí! ¡No me peguen, por favor! ¡No me peguen, por favor! ¿En qué cofre? ¿En este? ¿En este? ¿En el otro? En este Siete Cinco sensores de calor, eh Cinco sensores de calor son mejor que tres pilas, eh No me arriesgaría demasiado Vale, a funcionar Lo siento por los pavos Pero pavos tengo un montón ahora Las armas de fuego Nunca le vamos a decir que no ¿Vale? Las armas de fuego Que nos hemos llevado bastantes al final, ¿vale? Cuatro, cinco, seis Siete Eh... Perdón Siete Y dos que tengo aquí En el inventario, nueve, ¿vale? Nueve Luego aluminio Cobre Más aluminio Más cobre Más el acero que he dejado en la moto Que en la moto hemos dejado acero Ya habéis visto, hemos dejado un montón de cosas Un montón de partes de torreta que nos van a dar acero Sensores de calor, 45 al final Que también nos van a dar un montón de acero Pilas, 23 que nos van a dar cobre Bueno, me quito yo que a lo mejor Eh... No lo veis de todo bien lo que da aquí Una llave inglesa, sí Me podía haber llevado otra cosa a ver de una llave inglesa Sí, me podía haber llevado 20 pavos Me podía haber llevado una cosa así Perfecto Pero las llaves inglesas dan acero Las llaves inglesas tienen varias ventajas La primera que nos dan acero al reciclar La segunda Que nos sirve para los envíos de Heres Y se almacena muy bien, ¿vale? Llevarme 20 pavos Que casi, casi ahora mismo Casi ni me caben Prefiero llevarme... Prefiero llevarme esto así, ¿vale? Nos vamos ya de aquí ¿Vale, chicos? Nos vamos ya de aquí Que yo creo que... Vamos, yo me voy súper feliz de aquí, ¿eh? Yo me voy súper feliz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!